Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión tal como lo ven en el título estamos en el video de como asignamos en Jedi Assassins bueno como ustedes saben yo soy el encargado de asignar peleas en el grupo 3 y grupo 2 entonces si usualmente yo no utilizaba este formato para asignar pero gracias a nuestro compadre el rey alemán mi hermano nos hizo este programita en Excel para pues facilitar un poco la asignación sobre todo porque en esta temporada voy a estar asignando incluso los 3 grupos en algunas guerras porque pues como ustedes saben se vienen vacaciones yo igual vengo voy a tener unas cuantas vacaciones voy a estar unos días afuera por lo tanto también estoy facilitando esto a mis compañeros para que lo utilicen y puedan asignar un poco pues más rápido y mucho mejor con más organización más que nada como ustedes pueden ver estoy poniéndolo en velocidad rápida para que vean como se va llenando poquito a poquito lo que es el Excel lo que es toda la tabla de asignación ahorita les voy a explicar ya que termine el video para que vean como es que se hace sobre todo porque pues muy posiblemente digan oye pero que peleas estás poniendo aquí porque este contra este etc etc entonces vamos a hablar obviamente un poco de eso le voy a adelantar un poquito porque todavía falta bastante pero pues si les digo ya una vez se va terminando les digo es todo esto llenarlo poco a poco poco a poco todo todo podrá parecer bastante tiempo pero en realidad no es mucho me tardé como una hora en total y eso que apenas me estoy pues acostumbrando a este nuevo formato y pues si al final chavos así es como termina lo que es la asignación en general pero vamos a ir paso por paso ok primero vamos a comenzar siempre con esta pantalla es la pantalla main es la pantalla principal en esta como ustedes pudieron ver tal vez en el video al inicio veían que estaba player 1 player 2 y así consecutivamente hasta llegar a player 10 entonces lo único que tienen que hacer pues es cambiar el nombre de player 10 y poner el nombre de su compañero de grupo y así irlos colocando en total pues son 10 espacios para 10 personas están los equipos pero obviamente esto está sin rellenar porque pues todavía no hemos puesto ninguna información dentro del excel y pues ahora vamos a la pantalla a bueno a la pestaña de pads ok pads son caminos son los caminos de las dos secciones se divide en sección 1 la parte de arriba y sección 2 ok recuerden la sección 1 son dos peleas algunas veces nada más ponen el enemigo un defensor algunas veces ningún defensor entonces por eso es que hay dos secciones ok dos secciones por sección un poco confuso pero una vez le agarran la onda van a ver que no hay problema están enumerados desde camino 1 pad 1 a pad 9 el camino 1 a 9 porque son 9 caminos y son 10 personas y pues todo esto recuerdan de la pestaña de main que fuimos colocando los nombres bueno entonces aquí nos aparecen todos los nombres de los jugadores de los compañeros y pues aquí quedó finalizado con Joel el camino 1 como atacante domino y como defensor la mole ok después ustedes van a ver como se va a ir formando su equipo de hecho lo mandé con trinidad de domino domino red hulk y masacre para que utilice tanto a domino como a red hulk en esta guerra que son dos luchadores que se benefician del nodo global entonces la mole no es inmune a incineración por lo tanto con puro golpe fuerte lo va a poder bajar nada más tiene que tener cuidado con un poco con la regeneración sin embargo como la domino se beneficia del nodo global de ataque le va a poder dejar desventajas de neutralizar pasivas lo cual la convierte casi como una tigra entonces si puede incluso llegar a ignorar lo que es el el imparable de la mole entonces si el red hulk es inmune a veneno y pues obviamente es uno de los mejores counters para Manthing en la siguiente pelea tenemos al Stellar es el camino 2 ok el camino 2 Spiderman 2099 contra Wiccan Wiccan es super débil a Spiderman 99 uno de los mejores counters para el y para el segundo camino Killmonger contra Warlock no pude mandarlo con una mejor opción porque estoy repitiendo el camino tanto en el camino 1 como en la sección 2 en todos los jugadores me la dejó fácil en ese sentido entre comillas Salty porque no tuve que intercalar caminos ya sea de que uno va a hacer el camino 1 y luego el camino 4 etc etc no hubo necesidad entonces mandé Warlock contra Killmonger porque Killmonger en ese nodo del camino 2 que la verdad no se beneficia en nada es solamente un Killmonger normal y el especial 2 de Warlock pues obviamente le quita lo que es la reverberación el escudo y puedes dejarle desventajas de demolición para que pues no te active lo que es la el daño de reverberación entonces en el camino 3 Galant contra Venom Galant se beneficia el nodo global de ataque es muy buena opción para bajarse al Venom que se beneficia del nodo global defensivo entonces es uno de los mejores counters para el camino 3 Galant siempre por el simple hecho de que es inmune adren a poderes en el camino 4 no pusieron defensor tampoco en el camino 3 en defensor en la segunda parte y en el segundo defensor nos pusieron un abominación inmortal mandé a hombre topo el tocayo porque hombre topo se quita las desventajas de veneno y va ganando furias y terminas la pelea increíblemente rápido ahora en el camino 5 me mandé a mi con fantasma contra Wong nada más tengo que derribarlo estar pendiente de conseguir esa furia especial 2 y chinear o sea especial 2 back to back para que pues no se complique ese Wong y me tocó compartir camino con el buen Eric lo mandé a él para bajarse al Moleman con Apocalipsis mi fantasma tal vez podría igual bajarse a Moleman pero prefiero no arriesgarme Apocalipsis es una muy buena opción para Moleman porque Apocalipsis tiene la habilidad de que no le va a dejar purificar desventajas al Moleman entonces va a ser súper sencillo para el camino 6 no pusieron defensor en el primer luchador y para el segundo mandamos a fantasma contra tigra ok en este nodo sinceramente tigra puede llegar a complicarse en dado caso que no sepa eludir especiales pero pues súper sencillo con fantasma de hecho mi compañero ya se la bajó luego les voy a mostrar un poco más como ya tenemos explorado el mapa el camino 7 de la sección 1 Omega Red contra Mantis Omega Red es una de las mejores opciones para Mantis tiene ventaja de clase siempre y cuando asignen chavos tienen que tener en cuenta igual de hecho fíjense muy bien que muchas de las peleas de las que yo termino mandando muchos muchos son con ventaja de clase eso ustedes lo van a ir van a ir es cuestión de acostumbrarse y van a ir viendo que no es tan complicado como parece ok entonces para la segunda pelea Torchumana contra Dragon Man aquí le puse usa la prelucha si quieres en caso de que quieras para el camino 8 no había defensor en el primer nodo en el segundo un Diablo contra Galán Diablo se beneficia del nodo global de ataque por lo tanto al Galán lo va a hacer pedazos lo mandé con prelucha de Odín para que utilice contra este Galán porque va a utilizarlas en otras peleas futuras y como camino 9 mandé fantasma contra Void y potenciador de una barra de poder para agilizar la pelea y en la segunda pelea de la misma sección a Weapon X lo mandé con Nimrod entonces es cuestionada más de que sepan que luchadores mandar les digo espero y toda esta lista les vaya a funcionar a ustedes muy bien yo creo que sí porque de todas maneras van a ver más que nada counters no solamente ahora de los videos de guerra que les voy a enseñar sino también pues aquí ven por eso le pusimos las imágenes para que vean más o menos cómo es que va situado ya ustedes después pueden ir al juego de todas maneras voy a intentar mostrarles el juego y para poner lo que es para que puedan ver más o menos cómo está situado el juego bueno en el camino 1 mandé a Domino contra Spider-Ham puro golpe fuerte también la incineración se va a comer a ese Spider-Ham y para el Absorbing Man mandamos a Red Hulk es una muy buena opción para bajarse al Absorbing Man sobre todo porque el neutralizar que le voy a poner que bueno que se le va a poner al Absorbing Man utilizando a Red Hulk el Stellar lo mandé en el camino 2 con Spider-Man 2099 contra Mordo no gana ventajas por lo tanto en el camino 2 cualquier místico que te pongan si mandas Spider-Man 2099 se lo va a hacer sin ningún problema y ahora para el Havok mandamos Warlock counter perfecto les digo como aquí Killmonger mandé a Warlock era la única pelea arriesgada por así decirlo en mi grupo porque pues no tenía esa ventaja de clase pero pues de hecho el Stellar ya se bajó ese nodo entonces sin problema alguno para la tercera camino en la sección 2 mandé a Claire Boyant contra Super Skrull es una de las mejores opciones para el camino 4 Mole Man contra el Null y Mole Man contra el Spot para el camino 5 Fantasma contra Domino la Mole contra Longshot en el camino 6 Fantasma contra Bishop y Fantasma contra Scorpion pero de hecho creo que mi compañero terminó llevando otro equipo distinto él decidió les digo estas son sugerencias que yo les doy a mis compañeros ya ellos deciden si utilizar a otro luchador o no decidió que va a llevar a Warlock para bajarse a ese Bishop y va a llevar a Arcángel para bajarse a ese Scorpion entonces si funciona también son opciones Omega Red contra Kimpin en el camino 7 y Omega Red contra Tuma Diablo contra Moyo en el camino 8 ya compré luchas de Odín y con Nodo Global lo va a hacer pedazos a ese Moyo Diablo contra Cersei otra que se beneficie del Nodo Global pero sin problemas Diablo va a poder hacerlo Fantasma con Spider-Man Supremo cuestión nada más de no hacer golpe medio y súper sencillo sobre todo porque ganas alto voltaje y hemorragia que luego lo conviertes con Fantasma en Furias Pasivas que incrementan tu daño y para el segundo Nodo Nimrod contra Kitty Pryde counter perfecto para quitarle las eficiencias y que no se complique y pues esas son las peleas de los dos de los caminos en las dos secciones de ahí nos vamos a lo que son los subjefes chavos es otra pantalla o bueno otra pestañita dentro del mismo Excel en el Nodo 19 primer mini jefe que une camino 4, 5 y 6 de la sección 1 Antorcha Humana con América perdón Antorcha Humana para bajarse a América Chávez mandé con pre lucha de Antorcha y pre lucha de Magneto Blanco para que facilite más la pelea en el Nodo 20 Mephisto Redhull es una de las mejores opciones también Diablo contra Arcus en el Nodo 21 de su jefe del 7, 8, 9 lo mandé que activara la pre lucha para que obtuviera la inmunidad a demolición para que así no se le complicara tanto en el Nodo 22 Nova lo va a bajar mi compañero con Red Hulk en el Nodo 22 mandé a mi compañero Salty para que de hecho también pusiera pre luchas de Odín porque pues si bien Red Hulk es inmune a incineración no es inmune a alto voltaje entonces en dado caso que lo golpee en modo de alto voltaje el Nodo pues las pre luchas de Odín le van a permitir no recibir daño bueno un 90% menos de daño entonces imagínense te terminas curando incluso y para el Nodo 23 había mandado a Spiderman 2099 contra Bonimau pero mi compañero decidió no hacerlo y dijo no pues mejor que lo haga el otro compadre el Zoe que lleva en Torch Humana para bajarse a ese Bonimau entonces van a hacer ese ligero cambio pero pues Spiderman en 2099 igual funciona entonces ahora para la sección 2 de los mini jefes en el Nodo 24 mandé a Claire Boyant contra Cor que no es la mejor opción pero les digo conforme vas asignando te vas quedando con menos opciones sin embargo lo mandé con pre lucha de Magneto Blanco entonces es cuestión nada más de golpear sobre todo porque todos los golpes de Claire son energéticos por lo cual va a funcionar para el Nodo 25 Apocalipsis mandé me mandé a mí mismo con Fantasma Potenciador de una Barra de Poder para que se haga rápido la pelea Terrax en el Nodo 26 con Diablo Potenciador de Inmunerabilidad por si las moscas en el Nodo 39 que es igual el camino del subjefe del 4, 5 y 6 pero el segundo subjefe el Nodo 39 Doctor Doom me mandé con Fantasma también el Iron Man Infamous lo mandé con Galán en el Nodo 46 ya él decide si usar Potenciador de una Barra de Poder o Potenciador de Inmunerabilidad y en el Nodo 47 Rintra con Diablo aprovechando que tiene preluchas de Odín pues obviamente va a conseguir poder infinitamente por el Nodo del rico se vuelve más rico el que tenga más ventajas consigue poder infinitamente y Potenciador de Inmunerabilidad en caso de que el Nodo de Aspecto de Evolución haga que se complique o se alargue la pelea contra el Rintra entonces sin problema alguno debería bajarlo y ahora sí la última parte los últimos subjefes que es el Nodo 48 Sasquatch lo mandé con Spider-Man 2099 Quicksilver que es el Nodo de Hazard con Fantasma Hulkling con Hood porque es una de las mejores opciones Hood lo han visto se los he enseñado Gorr con Diablo de hecho Diablo este Diablo lleva incluso sinergia de Red Skull para que todos los venenos sean pasivos por lo tanto el Nodo de Conflictor no se complique tanto Nick Fury que se le va a dar con Omega Red y veamos la Cucaracha con Apocalipsis Potenciador de una barra de poder para ponerle veneno el Nodo 54 que es Mangok le mandé al Spider-Man 2099 la mejor opción y también mejor opción Galán contra Penny Parker en el Nodo 55 y pues sí estos son todos los subjefes les digo lo pusimos aparte para poder diferenciar lo que son los caminos y peleas normales con subjefes y por último chavos les digo ya conforme ustedes van rellenando estas partes junto con los subjefes donde están todas esas flechitas automáticamente se va a ir rellenando todo amigos ya está configurado así es una muy buena forma de poder sacar una asignación y esta pantalla esta pestaña que ustedes pueden ver es una pestaña extra ¿por qué se le pone extra? porque son sinergias o preluchas que se van a utilizar en sí estos luchadores no se van a utilizar para nada en ninguna pelea pero si sirven para preluchas por ejemplo Odín los mandé con las tres preluchas Red Skull para que los envenenamientos se vuelvan pasivos Magneto Blanco por unas peleas que iban a ser utilizadas también aquí Magneto Blanco y Odín para otras preluchas para otros compañeros el cable para el Eric para que el Apocalipsis iniciara con cuatro cargas de Apocalipsis Hood y Wasp para mí porque pues no los voy a usar solamente voy a usar a Fantasma y obviamente me potencia más a Fantasma Dientes de Sable o Deadpool X-Force el que ustedes decidan para Omega Red para conseguir lo que son las 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 esporas más rápido y pues aquí también Wasp pero mi compañero decidió llevar otro equipo y Masacre para la Trinidad de Domino entonces por eso es que están los extras y cuando pones los extras se termina de rellenar todo entonces una vez que ustedes ya quieran mandar esto con sus compañeros de Alianza pues todavía estamos trabajando una manera para poder exportarlos directamente y que no haya mucho cambio porque ya se puede hacer pero algunos cuadritos se cambian de color por el formato o no sé muy bien por qué sea pero pues igual lo pueden hacer de esta manera nada más cambian el zoom por 50% se ve muy pequeño en dado caso que se ve muy pequeño para ustedes pues pueden hacerlo un poco más grande ¿no? pueden hacerlo incluso no deja aquí en 50% corta nada más utilizan la opción de recortar lo recortan y ya lo pasan ya sea al WhatsApp al Line o al Telegram no sé cuál aplicación ustedes utilicen para comunicarse con sus compañeros o también lo que pueden hacer también que yo también hice es dejarlo en 75% y pueden recortarlo manualmente por ejemplo recortan esta parte nada más de lo que es este lo que son los luchadores que van a llevar aquí lo lo seleccionan lo recortan también aparte la sección 1 y la sección 2 y la sección de mini jefes entonces serían tres imágenes entonces ya aquí todo lo que se escribió amigos todo absolutamente todo ya está reflejado aquí sin ningún nombre pero con las imágenes de los luchadores para que se entienda mejor y pues en dado caso que sus compañeros pues digan no pues yo le entiendo mejor a esto igual pueden hacerlo de esta manera igual se entiende ya ustedes pueden decidir obviamente yo les voy a dejar toda esta información para que ustedes puedan utilizarla voy a ir yo creo que guardando todas las guerras en esta temporada y para que ustedes puedan checarlo y tener una idea de qué luchadores utilizar en qué caminos en qué peleas para que pues así se les facilite un poco más tanto a la hora de pelear como a la hora de asignar para aquellos oficiales que pues aún se les complica un poco este tema de cómo asignar peleas ya sabemos que ya viene en camino una nueva función en el juego para poder asignar mejor para los oficiales directamente dentro del juego pero pues de aquí a que suceda pues todavía faltan varios meses entonces en lo que llega pues yo creo que este formato les puede servir les puede ayudar y bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si sin más yo me despido toda la información se las voy a estar dejando en la descripción nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye